¡Señoras y señores, llegó el maratón! Suenan las trompetas, grita la afición Y en toda Honduras hay fiesta porque hoy juega el maratón Con un solo cinchas verdes llevan trompeta y tambor A celebrar con más garra cuando el monstruo mete el gol Y vienen de toda Honduras, el estadio está reventado El verde de las tribunas al rival hace temblar Señores, comenzó el partido, maratón empieza a tocar Domina Pompilio Cacho, tapa Calucha Fernández, la recibe es avión Se interna en el área chica, dispara y casi gol Y es que el maratón, es un monstruo sin control Y es que el maratón, es un monstruo sin control Y es que el maratón, es un monstruo sin control Suenan las trompetas, grita la afición Se agitan las banderas apoyando al maratón Si juega en San Pedro Sula, deseimo la capital Puerto Cortes con Mayagua, maratón no tiene rival Y vienen de toda Honduras, el estadio está reventado El verde de las tribunas al rival hace temblar Señores, sigue el partido, maratón empieza a atacar Domina Jiménez González, tapa que lucha Fernández Recibe Pompilio Cacho, se interna en el área chica Dispara y gol, gol, gol Y es que el maratón, es un monstruo sin control Y es que el maratón, es un monstruo sin control Y es que el maratón, es un monstruo sin control Y es que el maratón, es un monstruo sin control Señoras y señores, llegó el maratón Suenan las trompetas, grita la afición Y en toda Honduras hay fiesta porque hoy juega el maratón Por eso los hinchas verdes llevan trompeta y tambor Va a celebrar con más garra cuando el monstruo mete el gol Y vienen de toda Honduras, el estadio está reventado El verde de las tribunas al rival hace temblar Señores, comenzó el partido, maratón empieza a tocar Domina Pompilio Cacho, tapa que lucha Fernández La recibe es avión, se interna en el área chica Dispara y casi gol Y es que el maratón, es un monstruo sin control Y es que el maratón, es un monstruo sin control Y es que el maratón, es un monstruo sin control Y es que el maratón, es un monstruo sin control Suenan las trompetas, grita la afición Se agita las banderas apoyando al maratón Si juega el San Pedro Sula, deseimo la capital Puerto Cortes con Mayagua, maratón no tiene rival Y vienen de toda Honduras, el estadio está reventado El verde de las tribunas al rival hace temblar Señores, sigue el partido, maratón empieza a atacar Domina Gine González, tapa que lucha Fernández Recibe Pompilio Cacho, se interna en el área chica Dispara y gol, gol, gol Y es que el maratón, es un monstruo sin control Y es que el maratón, es un monstruo sin control Y es que el maratón, es un monstruo sin control Y es que el maratón, es un monstruo sin control Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.